Generación 1, Últimas Noticias y Últimas Noticias Radio presentan Voces, Voces, Voces de Venezuela Nuestro personaje de hoy, Margot Benazerraf, una vida de película Un día, unos hombres desembarcaron sobre estas tierras áridas, donde nada crecía Donde todo era desolación, viento y sol Y llamaron a estas tierras, Araya Así comienza uno de los grandes clásicos del cine mundial Se trata de la película venezolana Araya, dirigida por Margot Benazerraf En 1959, Araya obtiene el premio de la crítica en el afamado Festival de Cannes en Francia El mayor reconocimiento a una película venezolana Para mí fue una sorpresa bellísima, porque trabajamos tanto para llegar a Cannes Y fue, como te diré, una emoción muy grande, pero no cambió el curso de mi vida Margot Benazerraf nace el 14 de agosto de 1926 En una Caracas que se aproximaba velozmente a los sucesos Que protagonizarían los estudiantes de la generación del 28 contra la dictadura gomecista En una época en que las mujeres eran entrenadas solo para coser y casarse Margot decide estudiar literatura en la Universidad Central de Venezuela Y luego va a Nueva York a estudiar teatro Y allá, en Nueva York, ocurre su maravilloso y definitivo encuentro con el cine Yo fui a Nueva York porque había ganado un concurso de teatro Me obligaron a ser actriz Era una película de suspenso que se llamaba Siete Maneras de Matar Entonces yo abrí una puerta y me mataban Me asomaba la ventana y me mataban Era divertidísimo Pero el descubrimiento del cine fue tan impactante que dejé todo A comienzo de la década de los 50 Margot Benazerraf realiza un documental sobre el pintor Armando Reverón Que causa un gran impacto entre los críticos venezolanos y también en el extranjero La película es premiada en el Festival de Berlín Y Margot es invitada de honor a los grandes festivales europeos Además del éxito profesional Las visitas al castillete de Reverón en Macuto Le dejan experiencias muy enriquecedoras en el plano humano La relación con Reverón fue muy bella Fue primero de amistad, de mucha confianza Convivimos mucho tiempo por la filmación prácticamente juntos Reverón aceptó una cosa muy difícil para un pintor Es que yo lo dirigiera Llegamos ahora al momento en que Margot descubre Aquel lugar detenido en un tiempo de desolación Viento y sol Araya Llegué una tarde A fin de tarde Y había una luz maravillosa Y cuando uno entra en Araya Lo primero que ves es esa soledad grandiosa Y un castillo enorme Para realizar su película más famosa Margot se involucra con la comunidad Vive de cerca sus penurias y esperanzas El resultado es un impactante fresco Sobre la vida en los pueblos de la península de Araya A finales de los 50 Mi problema no era hacer un documental sobre la sal Sino buscar por qué ese lugar había sido tan famoso Y había caído en esa soledad tan grande Por qué esa gente subsistía Ante unas condiciones tan duras de vida Pero con esa dignidad Obra de Margot Benacerra Es también la creación Del más importante centro de divulgación Y conservación de nuestra memoria cinematográfica La Cinemateca Nacional Muchos me paran en la calle Y me dicen Tú no sabes lo importante que fue la Cinemateca para mí Son muchas las celebridades Que han formado parte de sus vivencias Francois Truffaut Jean-Luc Godard Pablo Neruda Gabriel García Márquez Miguel Otero Silva Y hasta el genial Pablo Picasso La película de Picasso fue distintísima Dijo vamos a hacer una película juntos Que yo quiero una película divertida En que todas las mañanas inventemos algo Dije Ay pero Don Pablo Yo vine por tres días Los tres días Se transformaron en tres meses Esta mujer de voz serena Ha sido una luchadora incansable del cine En tiempos difíciles Su vida Plena de anécdotas y personajes Como una película Puede resumirse en una sencilla frase Mi nombre es Margot Benacerraff Soy cineasta Guión Jaime Barres Narración Ana María Carrano Y Enrique Rondón Nieto Voz de Margot Benacerraff Extraída de la serie de mini documentales Memorabilia El microprograma Un minuto con las artes de la imagen y el espacio Del Instituto de las artes de la imagen y el espacio De Venezuela Y del programa de televisión De la Universidad de la Ciudad de Nueva York Grabación Gerardo González Locución, edición y mezcla Leo Enrique Arai Generación Uno Últimas Noticias Y Últimas Noticias Radio Presentaron Voces Voces de Venezuela Nuestro personaje de hoy Margot Benacerraff Una vida de película Amén Gracias por ver el video.